Hombres armados, un grupo de personas armadas, realizaron una triple ejecución en la colonia Villas de Alcalá y que adicionalmente estos presuntos sicarios se enfrentaron a balazos con agentes de la Policía Municipal. Los señalados fueron identificados como Paul R., Jesús Daniel S.M., Evelyn E.V., Yvette M., Luis Antonio R. e Isaí Emir A.B. Ellos ahora serán presentados formalmente ante un juez, ya que se determinó que efectivamente hay elementos para que se inicie una investigación en su contra y que adicionalmente podrán enfrentar las acusaciones por los delitos de homicidio calificado, portación ilegal de arma de fuego. El crimen ocurrió el pasado 17 de abril dentro de una casa que se ubica en la calle Río Coco, en donde llegaron y dispararon en contra de dos hombres y una mujer, quienes fueron encontrados sin vida en ese lugar. Posteriormente, cuando se dieron a la fuga, que iban a bordo de dos vehículos, trataron de ocultarse en una vivienda del fraccionamiento El Palmar, donde se enfrentaron a balazos en contra de agentes de la Policía Municipal, quienes habían ido siguiéndolos, pues prácticamente cruzaron toda la ciudad, desde Villas de Alcalá hasta el fraccionamiento El Palmar, que se ubica cerca de la zona del Jarudo. Y bueno,